Bueno, en la jornada de hoy, Bomberos debió realizar una tarea de rescate. En este caso, ¿qué nos puede informar? Bueno, el mismo fue en la ruta 5, el kilómetro 235, en camino de las minas. El lugar, el acceso hacia donde debíamos hacer el rescate era medio complicado, así que tuvimos el apoyo de la Fuerza Aérea, trasladándonos a una parte de uno de los arroyos que estaba inundado con el camión de ellos, llevando el gomón nuestro, hasta llegar al otro arroyo, que también ha desbordado por las aguas, donde se encontraba un camión militar de la Fuerza Aérea, con tres personas en su techo. En este caso, ¿cuántas personas trabajaron de bomberos y qué tipo de equipo se utilizó para el rescate? Bueno, nosotros usamos los equipos neoprenos nuestros, el bote Gomón, y éramos tres tripulantes en el bote, con motor de fuera a borda. Bueno, alojamos con apoyo de ellos también de la Fuerza Aérea, llegamos a donde estaba la gente, al ojar arriba del camión, el agua estaba muy crecida, fuerte, corriente, ¿verdad? Y bueno, logramos llegar hasta donde estaban ellos y lograr descenderlas hacia el bote y luego llevarlas seguras a orillas del arroyo. ¿Eran tres personas? Tres personas, era un masculino mayor, una femenina mayor, que sería la maestra y la niña de la maestra. ¿Y la maestra esta es de una escuela de ahí cercana? Exactamente, sí. Habían ido a buscarla, por eso mismo estaban inundados los arroyos, con el camión, que es el que puede tener más paso, que al momento de pasar, aparentemente el puente se habría roto y con la fuerza del agua fue arrastrado el mismo. ¿Cómo se encontraban esas personas? Estaban bien, anímicamente estaban bien, con un principio de hipotermia, pero bien, por suerte están fuera de peligro y salió todo bien, gracias a Dios. ¿Fueron trasladadas por helicóptero por parte de la Fuerza Aérea? Exactamente, después que las mismas fuimos arrimadas hacia la orilla del arroyo, personal de la Fuerza Aérea, las trasladó en el helicóptero. ¿Esto a qué hora fue más o menos? Y esto más o menos fue a las 3 de la tarde, más o 3 y media de la tarde, más o menos. Gracias por ver el video.